Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Ken Aldana y hoy les quiero mostrar mis productos favoritos en el mes de agosto. Así que bueno, comencemos. Chicas y chicos, antes de comenzar a mostrarles mis productos favoritos del mes de agosto Quiero darles las gracias a las personitas que me escribieron preguntándome que dónde estaba, que cómo estaba, que qué estaba haciendo por qué me perdí de mi canal. Gracias de verdad por mostrarme de cierta manera algún cariño, yo se los agradezco muchísimo Pero bueno, sí, estoy súper súper contenta de poder estar nuevamente aquí y les quiero mostrar algunas cositas de las que estuve utilizando todo el mes de agosto Bueno, voy a mostrar, comenzar mostrándoles este compacto o polvo compacto de la marca Sammy Por aquí les voy a dejar la descripción del compacto Bueno, la señora que me lo ofreció me dijo, porque yo le dije, oye mira, yo quiero como un compacto que me des la cara un poco mate Ella me ofreció este y de verdad que me ha encantado muchísimo Este tono es el número 3, Arena, en la marca Sammy Tiene vitamina E y dice que tiene protección solar Aún así yo utilizo protector solar Creo que es muy buena marca Se les voy a hacer un acercamiento para que más o menos vean la calidad del compacto Lo mate que es y de verdad que me ha gustado muchísimo Porque no utilizo mucho, no es necesario utilizar en cantidad para lograr un acabado bonito Lo siguiente es este iluminador de la marca Vitu Que si ustedes quieren yo les puedo hacer una reseña más definida de este iluminador Este es el iluminador en crema con vitamina E Compré en el color dorado Porque creo que me favorece el tono También hay en blanco y en rosadito Que esa le favorece más a las chicas que tienen la piel más blanquita Yo como soy un poquito más trigueñita Utilizo este que es como un doradito Que va muy bien con mi piel Y de verdad que me ha gustado muchísimo Yo se los recomiendo de la marca Vitu Así que chicas de verdad que me ha encantado Y creo que se ha convertido en uno de los productos favoritos para mí Lo siguiente es por supuesto La máscara de pestañas de Vogue Porque chicas si quieren ver la reseña Por aquí se las voy a dejar para que vayan y la miren De verdad que es muy bueno Me ha encantado muchísimo Yo no uso pestañas postices Y mis pestañas son muy chiquititas O bueno muy chiquititas Casi que no tengo casi Entonces esto me ha ayudado muchísimo A que me abra un poquito más la mirada Entonces se las recomiendo Y por supuesto no podía faltar en mi lista de favoritos Chicas esto yo no sé si está bien que lo use Pero bueno ustedes saben que Balmy La marca Balmy Es que ya ni se le ve la presentación No es que sea mi favorito de agosto Lo vengo usando ya hace varios meses Pero lo utilizo cuando necesito hacerme un maquillaje muy fuerte Y estoy utilizando esto como pigmento para mis cejas Si ustedes quieren saber como lo estoy utilizando Yo les puedo hacer un video mostrándoles como lo uso Esto es un retocador de raíces Cuando ya el color se va desapareciendo Yo no lo compré con ese fin Yo lo compré con el fin De poder tener una pomada para las cejas Entonces creo que me ha funcionado bien A mí no me gustan las cejas muy oscuras Siempre me han gustado bastante claritas Que se vean casi que natural Esto me ha servido muchísimo Bueno interrumpo un poquito aquí la lista De las cositas que les estoy mostrando Para invitar a que te suscribas a mi canal Y si eres nuevo por aquí Te invito a que siempre estés conectado conmigo Suscríbete y enciende la campanita Para que siempre te lleguen las notificaciones Cuando yo suba un nuevo video Y si quieres tener una interacción más directa conmigo En mis redes sociales Me puedes conseguir como Arroba Ken Aldana En todas las redes sociales Así que te voy a estar esperando por allá Bueno continuamos con este delineador líquido De la marca Nylen Es en plumón Me ha gustado muchísimo De verdad que es muy bueno Yo les voy a hacer un acercamiento Para que vean La calidad del plumón Y como pinta Entonces de verdad que estoy encantada Yo no soy de delinearme mucho Pero esto me está ayudando A poder hacer un delineado más bonito Más limpio Entonces yo se los recomiendo por eso Y obviamente lo incluí Porque me gustó muchísimo Ahora les quiero mostrar Lo que estoy utilizando Para cuidarme el cabello Estoy utilizando el shampoo de Yuya Pero no el de agua micelar Sino el primero Que Yuya sacó Que es Detox De té verde y limón Es muy bueno El olor es divino Yo que soy amante al té verde Esto huele exquisito Porque es como cítrico Es como fresco Y cuando te lo aplicas Sientes como una limpieza Una frescura Súper súper chévere Y lo mejor de esto Como Yuya les había comentado En un video anterior Que se los voy a dejar por aquí Para que hagan y lo miren Es en cuanto al cuidado del cabello Yo les comenté Que yo me había hecho La cirugía capilar O la queratina No sé si eso sea lo mismo Pero sé que yo me hice esto Y a mí me recomendaron Utilizar shampoo sin sal Entonces este Está muy chévere Porque es un shampoo sin sal Y es anticontaminación Quiere decir Que te protege muchísimo el cabello Y de verdad Que el olor es exquisito Y es muy chévere Yo no compré el acondicionador Porque usualmente No utilizo condicionador Entonces estoy utilizando Como la crema para peinar De la misma línea De detox De la marca Yuya Chicas Es muy bueno Yo se los recomiendo Bueno Y en cuanto al cuidado De la piel He estado utilizando Esta espuma facial limpiadora De uso diario Nivea Saben que estos productos A mí me encantan Para la piel Yo creo que Nivea es uno de los mejores Creando productos Para el cuidado de la piel Si quieren una reseña De esto Encantada Entonces las voy a dar Porque es un producto Que a mí me ha gustado Y quisiera darles Como mi opinión En cuanto a este Agrabable producto Lo utilizo dos veces Al día Además que es para Todo tipo de piel Yo ya les había hecho Una reseña De un producto Un gel limpiador facial De Nivea Que se los voy a dejar Por aquí Para que vayan y lo miren Y sí Es muy bueno Ya ese se me terminó Y quise probar con este Entonces yo les voy a hacer La reseña de este Ahora La que estoy utilizando En el día Es esta Pons Que es Aclarante Tono uniforme Y sin manchas No es que mi piel Este manchada Ni nada por el estilo Simplemente porque Es matificante Ayuda a eliminar Cualquier manchita Que puedes tener En tu rostro O que te pueda dejar El sol Entonces creo que Está muy chévere Para utilizarla Antes de maquillarme Entonces básicamente Eso es lo que yo Estoy diciendo Últimamente Después de utilizar Mi jabón En la mañana Mi jabón Nivea En la mañana Utilizo esta crema Inmediatamente Y así puedo pasar Durante todo el día Sin necesidad de maquillarme Y la piel Luce bonita Fresca Y radiante Bueno Esta fue mi lista De favoritos Del mes de agosto Es decirles Estoy súper súper contenta De poder estar nuevamente En mi canal Haciendo lo que me gusta Que es poner esta camarita Sentarme A contarles las cositas Que me han funcionado Y que yo espero Que tanto como a mí A ti también te funcionen Bueno Esto fue todo por el día de hoy Espero que el video te guste Y si es así Regálame un manito arriba Y regálame algún comentario O alguna sugerencia Entonces Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós